Puede hacer, saludémonos los unos a los otros, aleluya Mientras tanto yo saludo a todos los hermanos que están viendo este video Donde quiera que se encuentre, Dios le bendiga desde Sudamérica hasta Norteamérica Todo el continente y otros continentes más que ven en este video Que Dios le bendiga grandemente Nos gozamos en el Señor hermano Y sabemos que somos libres por el poder de Jesús, amén ¿Cuántos somos libres acá en esta hora? Aleluya, vamos a cantar ese precioso canto que dice Libre, yo soy libre, sí Señor Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Oh si Dios Vamos a decirlo así Libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Libre, yo soy libre Bien, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Que he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy el rey Que he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy el rey Y libre, yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Y libre, yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar Que he vencido al enemigo Y por la sangre de Jesucristo yo soy el rey Que he vencido al enemigo Y por la sangre de Jesucristo yo soy el rey Gloria sea a todos al rey Bendito por siempre Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Exaltar su nombre Exaltar su nombre Jesucristo yo soy el rey Y ya ha llegado el rey Y ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Ya ha llegado el momento de Alabar su nombre Adorar su nombre Adorar su nombre Porque Cristo no está muerto Su nombre Jesucristo yo soy el rey Jesucristo yo soy el rey Jesucristo yo soy el rey Él no está muerto Él está vivo Hay un fieste en nuestro corazón Gracias Padre Y Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Aleluya Una vez más, digámoslo todo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Mi Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Hay gozo en nuestro corazón Adoramos un hombre porque Él vive para siempre Con júbilo, con gozo, con alegría Lo siento gozo en mi alma Lo siento gozo en mi alma Lo siento gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma y en mi ser Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Y ríos de agua viva en mi ser Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma Yo siento gozo en mi alma y en mi ser Él vive Él vive, él vive Son como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Hay un gozo que no puedo parar 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 Fue como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para vida eterna Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Como ríos de agua viva Ríos de agua viva Ríos de agua viva que salta para vida eterna Hay poder 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 Y si no hay poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder 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 Y si no hay poder En la sangre que vive Aleluya Hay salud Salud Y si no hay salud En Jesús Quien murió y resucitó Hay salud 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 Y si no hay salud En la sangre que vive Hay poder en Cristo Hay poder 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 Y si no hay poder En Jesús Quien murió y resucitó Hay poder 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 Y si no hay poder En la sangre que vive Y ya ven Hay victoria en Cristo Victoria La victoria mía es Victoria La victoria mía es Si mantengo Si mantengo Mi paz Pele a la batalla Victoria La victoria mía es Mi victoria La victoria Hay victoria La victoria La victoria La victoria Mía es Si mantengo Mi paz Pele a la batalla Y victoria La victoria Mía es La victoria La victoria La victoria Mía es Mía es La victoria Mía es Si mantengo Mi paz Pele a la batalla Victoria La victoria Mía es Somos más que vencedores En Cristo Jesús Ya no estamos solos Hay alguien que cada día Nos da la victoria De seguir adelante Vivimos cada día Como si fuera el último Porque no sabemos Si el día de mañana Llegará Pero mientras este corazón Vive Mientras estos ojitos Pueden ver Sabemos que hay alguien Tras todo ello Que nos mantiene vivos Que nos mantiene Con el deseo de vivir Con el deseo de luchar Con el deseo de tener Una esperanza En nosotros Y esa esperanza Es una esperanza De fe De que un día Volaremos con Cristo Y pasaremos de muerte A vida Y ese alguien Eso que trata De todo ello Se llama Jesús de Nazaret El que nos sostiene El que nos aliente Hermano Nuestro abogado ¿Cuánto tenemos Un abogado en Cristo? Aleluya Hay un abogado Que nos defiende Hay un abogado Que siempre está ahí Con nosotros Si Señor Y es por ello Que nosotros reconocemos Que el reina Con poder Sobre todas las cosas Amén Y este canto Lo declara Y dice Jesucristo Reina Con poder Aleluya Suplicaré Que cierre Sus ojitos Si lo puede hacer Y medite un momento Cuán grande Es el poder De Dios En su vida Hasta la muerte Él venció Con poder Al tercer día Se levantó De esa tumba Y ascendió A la gloria Del Padre Gracias Señor Jesús Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Su poder Su poder Para vencer Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Rey Ni la muerte Pudo detener Su poder Su poder Para vencer Dios De lo imposible Te adoramos Eres Invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Oh si Dios Tuyo es Todo el honor Jesús Jesucristo Reinas con poder Soberano Victorioso Victorioso Rey Y la muerte Y la muerte Pudo detener Su poder Para vencer Y Dios De lo imposible Y adoramos Y adoramos Eres Invencible Soberano Tuya es Toda la gloria Y tuyo Y tuyo es Todo el honor Y tuya es Toda la gloria Y tuyo es Todo el honor Señor Oh gracias Padre Porque usted Señor Lo guarda En la fe En la esperanza Ha pasado dos años Han pasado dos días Han pasado dos días Pero su gracia Su misericordia Señor Nunca se ha apartado A nuestro lado Siempre está ahí Siempre está con nosotros Y es por lo tanto Que cantamos Al Dios vivo De nuestra salvación Gracias Padre Suya es Dígamelo Y suya Y suya Y suya es Toda la gloria Oh Y suyo es Todo el honor Y suya es Y suya es Toda la gloria Al Dios Amén Y tuyo es Todo el honor Señor Gracias Padre De esta palabra Que dicha tan maravillosa La que me da De cantarle Parcele Para Tu presencia Dale gloria Honra A Dios Quevidia Avanza, Padre, por los siglos de los siglos, Señor. Tómalo el tranquilo en sus manos. Dele palmas al Rey si lo puede hacer. Gloria y Dios. Nosotros menguamos para que crezca la gracia de Dios en nuestra vida. Y es que reconocemos que hay una deidad tan grande sobre nosotros que dice que no existe nada debajo de Él, ni arriba de Él. Él está sobre todas las cosas, sobre todas las galaxias, planetas, sobre todo el ser humano, sobre toda vida en la tierra. Existe algo que nosotros damos a la manza y es el Dios de nuestra salvación. Vamos a terminar cantando este precioso canto. Amén. Todos queremos más de Él. Yo quiero más de Ti, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestra vida. Enseñanos Dios cada día, su camino de verdad y de justicia, Señor. Yo quiero más de Ti y habitar en Tu presencia. ¿Qué le parece si lo dice, hermano? quebranta nuestra mirada. Me guarda la palabra que crezca la gracia de Dios. Quebranta nuestra mirada. ¿Qué le parece si lo dice, hermano? Más como tú. Yo quiero más. Yo quiero más. Y yo quiero más de Ti. Y habitaré toda esencia Me guardo para que crezcas tú Cada día seré más tú Díganlo fuerte Quebranzas Quebranzas mi vida Te entrego mi voz A ti Todo lo que soy Todo cuanto tengo Yo quiero un menor Para que crezcas tú Yo quiero más de ti Y habitaré tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más tú Yo quiero más de ti Y yo quiero más de ti Y habitaré tu presencia Me guardo para que crezcas tú Y cada día seré más como tú Quebranzas mi corazón Quebranzas mi corazón Quebranzas mi vida Quebranzas mi vida Te entrego mi voz Y yo quiero más de ti 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 Para que crezcas tú Para que crezcas tú Ayúdanos Dios A venguar cada día Para que su gracia Dios Crezca en nosotros Sí Señor ¿Cuántos se han gozado Cantando al Rey en esta tarde? Dios les bendiga Y nos gozamos en el Señor hermano Por favor tome su lugar Amén